¡Suscríbete al canal! 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 Al menos con elfo de noche no tiene nada que hacer, ¿eh? Que sí, que el elfo de noche es orgánico, sí, pero... El elfo de noche es uno de los orgánicos más fuertes que hay. Que yo le he ganado varios elfos de noche, sí, yo también le he ganado varios elfos de noche. A lo que yo voy es que si son gente... Si son gente que sabe jugar... Los elfos de noche van a hacer un dolor de huevos, por decir poco. Mira este conchugo de acá se vino acá. ¡Ay, concha de su madre, huevón! ¿Marqué esto? Se me hizo tirar por todos lados, qué cagada, huevón. Tiro héroe en medio, ¿no? Ay, huevón, me hizo gastar cuánto. 150 al pedo. Este bonus es bastante bueno de las grades, porque te desbloquean el crítico al nivel 4. Y ustedes saben que el crítico en los elfos de noche es de las mejoras más importantes que hay. O sea, no... Ojalá le está pegando a este conchugo de mierda. Sin hacer esto, porque ya... Me va hinchando un poquito lo que son las bolas. O sea, me hubiera venido bien el aura de rebelar, ¿ah? O sea, tomando en cuenta que... Me está... Me está haciendo buen push porque tiene más mejoras que yo. Esto se va a poner feo. ... O sea. Oh, y el otro lado también me está pushando, ojo. No tiene buena pinta esto, la verdad. No tiene nada de buena pinta esto, la verdad. Uy, se fue de largo suero, ¿no? Que piña que es el Worgen, ¿no? Eh, yo soy el menor de las preocupaciones, como les digo. Hasta el Troll puede meter más presión que yo como raza. Entonces, en ese sentido... Tengo un texto que nos va a ayudar con el push. Mmm, pues voy a hacer la evasión también. HP... Esto es para todas las unidades. Sí, 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 los dragones, yo creo. ¡Shh! Investigación completa. ¡Ju-ju! ¡Shh! ¡Neric, no la voy! ¡Silencio, carajo! ¡Ju-ju! 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 ¡Ju-j! ¡Ju-j! ¡Cráete, carajo! ¿Qué te pasa? ¡Ju-j! ¡Neric, cállate, eh! Y ya pues, a tiro héroe al medio, quito al pedo de cero la verdad, porque no debió tirar héroe al medio, hay alta probabilidad de que se vaya de largo. No me lo puedo quitar de encima por el daño, está teniendo más mejoras que yo, por eso me está... Me está pushando mucho por eso mismo, pues. Este héroe tiene alta probabilidad de irse de largo, no, para nada le ha convenido hacer eso. Tranquilidad, también tiró héroe al furio, interesante. Bueno, el elfo de noche tiene pinta de que sabe jugar, la verdad. Como sigue eso así, tenemos problemas, Houston, tenemos problemas, pero gordos, gordos, gordos. No pushamos por ningún lado, es esa partida horrible donde nos tienen arreconados totalmente. Ah, claro, tengo las guachas, eso es verdad. Puedo pasar a T3, T4 y con eso voy a pushar bastante. A ver, algo que me podría ayudar bastante es pasar a T3. Los dragones del panda meten mucha presión, eso se me ha olvidado. El escarlata, todas las razas que tengan voladores por naturaleza con daño de asedio, meten mucha presión. Eso se me ha pasado por alto. Ni que sea, sabemos que no han ido con antihéroes y ese tipo de cosas, porque eso sí ya complica más las cosas. El aullido, interesante. Me interesa más pusharle al elfo, la verdad, porque es la raza que más me preocupa. Me temo que el troll no lo está presionando al elfo, o al menos eso no aparece, porque el elfo va haciendo sus mejoras tranquilo. Está tirando héroe en medio. El elfo está haciendo sus cosas como si nada, o sea, está avanzando en las sub-boss partidas. ¡Vamos! ¡Vamos! Investigación completada. ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, lo bueno es que nuestro boss le hace counter al, a Matamata y a, perdón, a Tini y al Waldring. Nuestro boss que es el Matamata le hace buen counter al de Lobo y al Tini también, creo que el Tini sube bastante con Matamata. Me había olvidado que el T3 del Panda mete presión, el Raulot, este T3 al ser unidad de asedio, Mele, y bueno no es Mele pero tiene un acaso muy corto que casi que es Mele, mete mucha presión, lo había olvidado, lo había olvidado. Eso es clave en el Panda. Por un momento tanta presión me, me nubló la, la mete y, me olvidé totalmente de ese aspecto del juego. Nada más que daño en área, que el Borgen lo va a defender muy bien al tema del daño en área. Necesito chismear la base del, del elfo. Tirande, interesante. No, no hay forma, no creo que sería demasiado que tuviera la base 3. Con todas las, con todas las mejoras que está haciendo, no le vería sentido que tenga T3. Mira ahí comía un poco de daño el... con un poco de daño el elfo eso es esto, sufre mucho con las unidades de distancia y con los dragones mire el aullido no le afecta al de distancia me sirve porque quieras o no lo retrasamos con eso, osea nosotros retrasamos la base t3 del elfo metiéndole t3 nosotros de barraco eso es ganar tiempo porque no pase a la base nivel 3, no vaya haciendo mejoras de nivel 3 como la magia nivel 3, daño 7, armadura 7, ese tipo de cosas y también para que te ayude en el tema de la unidad especial también quieras o no la va retrasando pasa que hay un héroe medio, esto no debería ser, esto el worgen debería cortarlo, el héroe medio para mi no toma mucho sentido meter héroe medio, sería muy arriesgado considerando que tienen t3 medio mira a héroe medio no le afecta a los dragones, interesante guardar para la defensa de este lado a decir verdad, el troll que bonus tendrá yo creo que es bastante probable que el troll tenga mana bonus, no se porque si no tiene mana bonus, lo mas probable es que tenga los dinosaurios del t4, es decir healing attack podemos meter al gordo no, al gordo kyrian a la gilia lo pueden llegar a matar, meter al gordo kyrian a la gilia lo pueden llegar a matar, meter al gordo kyrian ok, el gordo kyrian es muy buen tanque, ayuda muchísimo el gordo kyrian la gordo kyrian se quejando se quejando se quejando hay un héroe medio a manger se quejando se quejando y Lo siguiente va a hacer pasar a base 3, porque es lo que demanda, lo más importante en el panda es levelear al kyrian y levelear a la agilidad, son los seres que más te van a ayudar, en cuestión de defensa, como es un juego más, saben que el survival chaos trata más de una buena defensa, de un buen ataque, porque no siempre vas a poder tener partidas de dominio donde tu ataque sea brutal, por algo se llama sobrevivir al caos, porque sobrevivir trata más de saber cómo defender, bueno, estamos acá, furio, furio nos va a quedar de 500 años al medio me tomo algo fresco y adelante me tomo algo fresco y adelante por acá mete golpecitos ahí limpiamos, perfecto ¿por qué pasaste a base nivel 3? es clave gente, tengo que pasar la barraca nivel 3 del medio, porque como una de esas se me puede venir un especial medio metió Mayer por el medio, interesante interesantísimo eh, WTF, yo vi un control mental que me tiran por acá, y que mierda me da el control mental super extraño eso que demonios fue eso uy, uy no, yo supongo que es medio el lobo si, 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 yo creo que es medio puede ser para mi también, ah, pero vamos a ver, vamos a ver no le conviene, sería muy loco mandarme tiene que ser medio el lobo ese que nadie no le conviene solo ivat una A la Mayef se fue al medio. Me encantaría meterle tortugón a este, pero no tengo. Ni siquiera he pasado hace tres. No, ya que está acá, podríamos meterle a la pandita. Te damos la bienvenida a nuestra ley. No, ya que está acá. Estoy bien grabado, perfecto. Tenemos un T4. Ahí está y acá el flaco este. Me pregunto cómo estará el troll. El troll también debe sufrir, este bonus del warrior debe joder bastante. Más que nada en los ataques. Los ataques del push del warrior siempre es pesado y con esto olvídate. Más pesado de lo normal. No, ya se. Durante los ataques del warrior. No, ya se. No, ya se. A ver, los que ya saben, la pandita hace buen combo con el mata-mata, los apuntos son muy, pero muy fuertes. Este bonus es muy bueno, tiene multishot y tiene daño en área, lo cual lo hace muy fuchero. ¡Gracias! ¿Me ven el multishot? No eligió la invisibilidad, interesante, eligió el stackeo. Miren, Arkhan Aura, ese es el stackeo. Se me hace muy curioso que haya elegido el stackeo y no haya elegido el... ...se me hace muy curioso. ... 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 No lo he bajado, me voy a nukear a... Qué asco, cómo me ha tocado la... Ay, mierda, huevón, qué mete el Spike, este es todo... Ay, pero menos mal está el gordo acá. Uff, ahora este me puede tirar a mí, el lobo. Lobito, lobín, me lo puede tirar. Uy, menos mal está el gordo este. ¿Por qué ya se hizo el Troll, huevón? El Troll debería meterle Spike al Elfo. El Elfo le iba a sacar la mierda en Leyda. O bien el Troll. Bueno, aunque gane el Spike, va a quedar... No, es que igual, era obvio que lo tiró al medio, la piedra. ¿Por qué lo tira al medio el Spike, huevón? Es casi un suicidio con todas las unidades que tiene al medio. Todavía no puede nukear. El Troll será mi próxima víctima. Tira al héroe en medio. Tendrá ítems el... Ay, ahí era para ver, ¿no? Claro que no tenía. No me tira ese lobo. No, no le conviene tirarme. No murió, pensé que había muerto. Abajo. Una, se podía tirar más, se estaba buscando. O último tiempo. ¡Vamos de moverme! Ay, voy a intentar. Estaba trasera a esta SEGA. No, no me tira nada. Wane en el Trolles. Con el Trolles para tirar más. No me tira mucho. Escuchamos de meter. Quisiera tirar el Kyrian para llevarme el Lord Bomb, pero es muy arriesgado, puede que lo necesite para defender. Ahora llega mi Kyrian y está muerto. Al Worgen lógicamente no le conviene que llegue Leyte, se lo llevo a Worgen. Si me lo smitea tiro ulti y tiro un héroe normalito a esta, tiro el héroe normalito primero y... La madre, que feo timing weón. No es daño mágico, no, esto es Game Push, no es daño mágico. Combinamos a la pandita con el... con el gordo este. Ay cucha de tu madre weón, pasa. Dos piedrones le metieron weón. Ahora va buffeada, no están muy nivel los dos pero... Es que el elfo, si al elfo no lo matamos, el elfo nos va a... poco a poco nos va a ir matando. Pues el elfo nos va a... y... Yo caigo, luego sigue el Worgen. De que el Worgen lo empiece a nukear como loco. Vamos a ver que el Worgen haga sus cositas, va a ser muy complicado. Pero todo esto se le va al Worgen. La manda saca héroe es un suicidio, menos mal no tiré Kyriam porque el había tirado Furion. Osea el Furion me lo iba a matar el Kyriam. Con el destaqueo de unidades que tiene me lo iba a matar. Los ítems en el panda si son buenos. Pero depende mucho de los héroes. Y lo que más jode con este tipo de razas es el Army. Oh suces pues. Hoy cuche su madre weón. Oh. No tengo miedo. Tampoco hay, tampoco hay. Tampoco hay, no mucho hay ya la verdad. Concha de tu... es que como ya no hay hielo ya no hay que redireccionar Ah, que asco Eh, le hacemos buen counter, el matamata yo le digo que le hace buen counter al Tini También al lobo del Warren ¿En serio? No me digas Ah, ya que ha comido demasiado daño esto Porque en los Pudder Warren duelen demasiado Tienen 8 de en el armor ¿Quieres ver algo que da miedo de verdad? He matado a un héroe aliado Me preparo, Skrull y adelante En la línea de salida En la línea de salida No voy a poder con este push No voy a poder con este push Te vi tirar héroe antes Ahí hemos tomado dos malas decisiones Tirar al Kyrian de este lado No tenía nada de tirar al flaco Al para que gane niveles Este ha priorizado full investigaciones de... Parece que ya lo le había olvidado Simple click Simple click Lo 하고 No hay fraco ¿Puedo cortar los dis Fair Es que mira el army, el army me está cagando, poco a poco me va cagando el army Huevo, mira de donde pega el piedrón ese No, mira como tengo los, hizo que tengo la albañilería full hueva, le chupa 3 huevos a tema de la albañilería esta gente La albañilería se la pasan por los huevos, eso es lo malo, el elfo de noche, que las, estas, las T4 Maravillosa jugada Hay que agarrarlo con los pantalones abajo, eso bueno Mira acá, error, sobre, sobre, me sobreconfie la defensa y lo pagué carísimo Manna full, mana full, mana full, yo soy el único Si, por tema de raza yo voy quedando en desventaja como le digo avanzado la partida No me aventa el lobo, podría aventarme el lobo y me pone en una situación muy complicada No lo hace porque, no me ve como un enemigo real Osea el dice, no, el panda no, el panda, tiene las guachas pero es como que, me da a nukear a mi Yo te nukeo, esta bien, yo te nukeo ¿Qué crees que voy a hacer yo? Yo también tengo papi Es un poco... Osea el pienso de que yo no voy a nukearlo, osea... En serio, tu crees que yo no te voy a nukear ¡Muerte a los aliados del traidor! 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 Bien, puede necesario solamente un núcleo menos mal. No, huevo. Ya, ya no me sirve pelearme con él, me manda el héroe normalito. A ver, si él quiere yo me sigo peleando con él, pero la verdad es que ya no le conviene. No, huevón de mierda. Uy, ¿por qué hace esa vuelta innecesaria, huevón? Miren, se da la vuelta acá, hace la de troles de mierda. Yo creo que el gordo la hace sobrado, ah. A ver, no ha sobrado, pero yo creo que sí la hace, o sea, es un muy buen tanque el Kirin. Se cagó la vida, no tenía que haberme nukeado. Acá perdió él. Se cagó la vida solito. Es que a mí me pudo haber defendido con Mayeps y todo ese tipo de cosas. Tiene mana bonus. Tiene mana bonus. ¡Aparta de mi camino! Uy, está acabadísimo este, ¿ah? Le mete, este le mete doble nuke a su base y ganó. Tiene mana bonus, ¿verdad? Sí, tiene mana bonus, tiene mana bonus. ¡Investigación completada! ¡Me pongo de mal humor cuando no me da conmigo! ¡Hero huitos! La muerte es un viaje interesante. ¡Mai! ¡Investigación completada! Los infieles han abierto una brecha en la base. ¡Han matado a un héroe aliado! ¡Ah, es culpa del troll, huevón! ¡El troll tiene que, mira, esto es lo que pasa cuando le dejas al elfo. ¡Lave! ¡Te saca la mierda con unidades! Tengo que abrir contra Borg. Esto es culpa del Troll weon El Troll lo dejó tranquilo Metió espada y medio Nunca le metió el especial Hasta Lul No, de hecho él le mete primero El Tini Por eso es que yo le meto la tortuga Ahora por ese chiste el Warden me puede meter doble nuke Pero yo también le meto doble nuke Y ya está, no pasa nada Los infieles han abierto una brecha en la base Investigación completada Claro, quedamos parchís pues Quedamos parchís con el Elfo El Goldring no le va a alcanzar para defender ese lado Probablemente meta doble No, tiene que meter Sea Goldring con compañía Lo va a querer direccionar de medio Ya lo vi Muerte Aliados del Troll Este está un nuke que le cae en la barraca Oye, eso que lo bupea Han matado a un héroe aliado Lo puedo doble nukear Pero es una guerra innecesaria la verdad Ahora este por haber hecho esa payasada le va a tirar el codo Obviamente Ya fue Smite No debió ir Smite El Troll jugó mal Vasco mana bonus Tendrías que haber abusado los nukees Ya está Y va con Smite Y le mete estéreo para defender No, no vas a aguantar con estéreo Tienes que meterle el gordo Es la verdad Es la verdad de la milanesa No, no vas a aguantar con más Es que a este le puedes meter un nuke acá y lo cagaste Pues hay que ir contra el Warganger Al Warganger no le puedes dejar la partida tan regalada Ay, concha Que me nuke si quiere Yo le regreso el nuke No pasa nada Eso lo tiene que tener claro Él me nukea Yo le nukeo No hay más Y yo tengo para meter ya Nada voy a tener para meter doble nuke Solo necesito 50 más de mana Su barraca ya está lo suficientemente herida Y los va a seguir estando Nada más Ay, vean como lastimaron Eso el Warganger siempre es jodido Con las unidades de mierda No, no, no lo quiso meter Pasa que los héroes del troll Cuando los quieres mandar a defender Se van de largo Tiene que meterle el gordo Ahora yo tengo que buscar Ayudarme del elfo Porque el troll ya fue El troll jugó del culo Mana bombos por las curas Era que vaya nuke va Smite Y mete un Smite Que no le sirvió para nada Porque igual perdió Pésimo El troll tenía que haberle metido Spike Hace rato a él Para bombarderlo Spike Cagarlo Y luego ir contra Worgen Yo soy una amenaza pequeña Porque de ahí Como el troll tiene mana bonus Me podía ir full nuke Y me ganaba A mí Investigación completada Ahora mira Si él No quiere ganar Y simplemente quiere molestarme Va a tirarme mi Tini Pero si él quiere ganar Sabe que tengo que Tiene que ayudarme a hacerle Sanguche Al Worgen ¡Uy carajo! Se va Se va Se va Bien Se va Se va Se va No Bien El que No Vete Vete Uy se fue bien Bueno eso me beneficia Él Él puede ir nuke Él puede ir nuke Y me puede nukear Yo no voy a provocarle el nuke Él tiene para doble nukear Incluso Tiene fuente De este lado Bueno de este lado ¿De qué lado tiene fuente? Dale que tiene fuente Tenía fuente Me he hueveado Entonces no era fuente No hay fuente en el mapa Me he hueveado Meter esto Y bueno Acá que siga cargando Qué gordo Qué gordo En la línea de salud Debemos salvar Cali En la línea de salud En la línea de salud En la línea de salud Si se confía del Kyrian Quizás le puede llegar A reventar Uy le combinó Con Furion Bueno Le combinó Con el Furion El El héroe Tiene mucho mana Es la oportunidad perfecta Vamos Me puede nukear De cólera Pero yo también Puedo hacer lo mismo Investigación No le va a alcanzar Va a tener que usar Smite Yo le recomendaría Usar Smite O si va a ir nuke Que me nuke Que le nuke Y me nuke A mí También es otra opción No me como yo La tiran De concha De su madre Han matado A un héroe aliado Con qué te vas a defender Arriba Va a usar Smite Si no usa Smite Acá perdió Ya Tiene que usar Smite Usar Smite Tiene que usar Smite Ah No Si no usa Smite Te ha jodido Eh Investigación Completada Seguro No 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 Bueno, ni que sea va a ser una buena partida, gente, pero está complicado. Tiene que guardarse hasta la ultima semana, va. Sí, que me tire el Tini para yo... A Cocacho lo hagas en el Tini. No, el gordo de mierda siempre se va a la concha de su madre. No veo... Tira, 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 porque esto va a tirar. Me la voy a tirar a mí, acá. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Buah, no me va a alcanzar, weón. Quiero girar bien este weón de acá. Quiero girar bien este weón de acá. Bien, me está ayudando. 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 Si hubiera guardado la Shang, no lo hubiera combinado con la Tortuga, hubiera ganado. Porque hubiera tenido un héroe acá para defender más. Pero lamentablemente no, pues... Si hubiera tenido la Shang, quizás, ¿no? Hubiera servido. Igual tampoco te creas que la Shang no es muy fuerte. Es más que nada para agregarle poder al Army, pero... No vas a... No te va a tanquear mucho la Shang. Ahí te da el problema. Bueno... Estuvimos muy cerca, gente. Un panda, ni que sea. El troll no hizo nada. El worgen... Jugó muy bien, pero al final terminó sucumbiendo. Y bueno, ya está, gente. Espero que les haya gustado. Dejen su respectivo like, comentario. Y muchísimas gracias, gente. Chau.